Música Bienvenidos a la sección de entrevistas del diario de un maqueno Alfred Camarote acaba de escenar un nuevo trabajo de estudio Las idas y venidas de los monstruos Aquí tenemos el disco Y aquí ha venido Alfred Camarote con Román, su guitarrista Para hablarnos de este proyecto, del nuevo disco que acaban de sacar Y de su paso por los escenarios Así que allá vamos con la entrevista Bienvenidos Muchas gracias Hola ¿Qué tal está haciendo la promoción del disco? ¿Cómo está yendo? ¿Te está gustando al público? Nosotros creemos que sí La verdad es que ha salido hace nada Entonces no podemos así valorar mucho la historieta Pero Madrid se dio muy bien, muy bien, muy bien Presentamos el Lagoite el viernes pasado Y nada, y ahora el... O sea, nos tenemos... Sí que es cierto que nos han llegado muchos correos Y nos han pedido CDs de sitios donde nunca hemos ido a tocar Y eso quiere decir que le estaba gustando a la gente Y bueno, y estamos cerrando bolos y moviendo ahí el disco donde podemos Pero bueno, llevamos con el... lo acabamos de parir, como quien dice Llevamos un poco tiempo Sí Sí, pero vamos, yo creo que muy bien, ¿no? Sí También tenemos ahí ya varias pechillas cerradas por diferentes ciudades Queremos a Bilbao, Barcelona, Málaga, Granada... Salamanca este... Salamanca este sábado Salamado dos, creo que sí El domingo estamos en Valladolid Bueno, pues ahí hace ruido, ¿no? Un poquito Sí, que se escuche el rock y que vaya muy lejos De eso se trata Sí Y como venía diciendo, las idas y venidas de los monstruos Es el segundo disco de Alfred Camarote Y bueno, las letras son íntimas y también tienen contenido social Sí ¿Qué es lo que queríais transmitir con las canciones? Pues yo creo que cada canción transmite una cosa diferente O sea, la diferencia del anterior disco a este Es que el anterior, claro, era como un... O sea, yo siempre explico lo mismo Que nosotros pudimos grabar muy tarde Román y nos conocemos desde muchísimo tiempo De hecho, tocábamos Hemos hecho muchas cosas juntas Hemos tenido incluso diferentes proyectos y diferentes cosas juntas Porque siempre... O sea, porque no es que nos conozcamos de la música Nos conocemos de que somos amigos Entonces, la diferencia en letras del otro disco Que era como un batiburrillo Todo lo que yo llevaba escribiendo tiempo para atrás, ¿no? Pero no tenía... O sea, no me sentía a decir voy a hacer un disco ¿Sabes? Sino que era un disco que ya habíamos cogido temas de cosas anteriores Este no Este fue... Acabó la girada entre Cactus y Flores Yo tuve un momento de parón Lo hablé con Román Taníamos a parar y de repente sale un disco Que es este disco Entonces, están todas las letras escritas para este disco Entonces, yo creo que hay un poco mezcla de todo O sea, ahí puedes ver un tema como es Brujas ¿No? Que es un tema, pues eso Que habla de la problemática con lo que es la violencia de género, etcétera, etcétera Sí, colaborar con Zalén En ese colaborar con Zalén O puede haber temas más... Más míos, ¿no? Del momento en el que se escribió Como puede ser Monstruos O puede haber temas... Sí, como que se te meten más Pero realmente son historias Que sí que puede tener cosas que ver con nosotros Como el jugador, ¿no? Que es como un tema así con violín Y mucho más... Uff Que te llega más, ¿no? De problemas Pero cada letra yo creo que quiere... No sé, habla de una cosa diferente Y como no sé quién lo dijo, a ver No... Esta frase no es nuestra No sé quién lo dijo Pero es verdad que los temas tú los escribes de una forma Y sí que es cierto que yo cuando hablo con gente Te explican los temas O te dicen Jo, a mí que no me ha gustado es... Reabreado El número cuatro Porque la gente los titula Y para ellos son otra cosa diferente Que la que tú has querido decir, ¿no? Pues yo al menos lo he olvidado Pues sí, tú a nivel compositivo también no das reglos Pues me imagino que igual Sí, sí, sí Total Y bueno, tienes una banda aquí completa Sí Por ejemplo, lo que es el saxofón o la percusión Están aportando mucho dinamismo y atonía En las melodías, las composiciones Y bueno, aquí está Román para que nos cuente Lo que él está aportando en la formación con su guitarra Todo Bueno, cuéntanos un poco Y los arreglamos, ¿no? Para que lo que tú dices Cada tema tenga ese momento particular Que diferencie de los otros Y que al final tú escuches todo el disco Y digas Jo, pues me gusta mucho el solo de saxofón en esta parte, ¿no? O en el otro tema Pues hay un detalle de las congas, el teclado O de las guitarras Y al final pues Reforzar el mensaje de las letras A través de la música Es un poco la idea con la que borramos ahí Pues yo felicito por el disco Por el disco La ciudad sinvenida de los monstruos Que está muy bien Yo he tenido la oportunidad de escucharlo cuando salió En las redes sociales Y me gustó El concierto estuvo muy bien Me encantó El suallo es buenísimo Y sobre todo lo que me encantó fue que estuviera ahí vuestro productor Eduardo Eduardo Molina Eduardo Molina Eduardo Molina Sí Eduardo Molina Sí, el emo de Eduardo A Eduardo le queremos O sea Aparte la historia con Eduardo fue guay Porque estábamos dibujando productor Y yo estaba un poco perdido Porque yo me hago bien seguir Yo me hago Entonces me cogí la mano y dice Yo te voy a presentar a un tío A ver si te mola Yo ya grabo un disco con él Con Tombo Y yo creo que vais a coincidir Vais a cogeniar Nada, no sé qué Y nada Y quedamos un día con él Y... Decidimos que era él Pero luego, claro Tienes que empezar a currar con esa persona, ¿no? Y currar con nosotros A veces que no es muy fácil Claro, tú estás Tú ya lo has hecho Ya lo has ensayado con tu banda Y ya lo has tocado Y... Yo qué sé, tú los temas los tienes Pero de repente hay un tío externo a la banda, ¿no? Que... Porque él ha hecho la reproducción también Aparte de grabarlo Él ha reproducido el disco Y ha sido todo cada... Yo siempre se le decía a Juan Digo, tío, es que cada... Cada ratito con ese tío Porque es una masterclass O sea, todo moraba Entonces es un... No sé... A él me encantaría sacar todos los discos de mi vida con él Jajaja Porque... Él es... Es un crack de los... Es muy bueno, tío Él... Bueno, Juan de Dios Que es el productor de Amaral De también... Muchos... Muchas cosas, ¿no? Pues al final apadrinó a Eduardo Molina Y él no se apadrina a nosotros Y yo le quiero apadrinar a él y llevarlo a mi casa Y eso... Te lo hacía en serio Estaría bien Pero no... Es que mi casa no es muy grande, pero... Un huequito para él Siempre ahí Sí, con él ha sido una suerte trabajar Y yo creo que con nuestro un montón O sea... Yo creo que el disco suena muy bien Somos una banda autogestionada Que... Tenemos muy poco músculo a nivel económico Y... Nos cuesta... Cada cosa es un mundo, ¿sabes? Y... Joder, cuesta todo mucho, ¿sabes? Que parece que es hacer un disco y ya está Y ir a un sitio y tocarlo Pero no es así O sea, hay muchísimas cosas detrás En este... Jorme siempre nos lo dice, ¿no? Dices que en este disco hemos sido... Eh... Manager... Eh... No sé qué... Siempre hacemos todo, ¿no? Sí Si Mejor me lleva la comunicación Es el sexto en la banda O sea, hace de todo Y aguantamos Que eso casi lo tal Pero sí El equipo en sí está muy bien Y bueno, también habéis contado con dos colaboraciones en el disco Una sería Rosalén, como ya hemos dicho antes Y la otra... Eh... Gritando en silencio Eduardo O sea, Eduardo ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Pues... Con... Marcos Eh... Fue guay, ahí me encantaba la voz No nos conocíamos personalmente, ¿eh? Sí O sea, habíamos tenido algún... Habíamos salido alguna vez tal Pero personalmente no nos conocíamos Y nada Yo le llamé un día Todo perfecto, tío Y me mandas el tema Yo vivía en Sevilla Le mandé el tema Y dice, bueno, te he hecho lo que me llamó Y dice, tío, no he grabado tal He hecho ahí un poco lo que he querido Y le dice, libertad absoluta Canta lo que quieras Canta lo como quieras Y ya está Y nada, nos mandó unas tomas Y flipamos Porque... El tío canta que flipas Entonces, pues nos encantó Y... Con Rosalén Fue un poco más diferente Con Rosalén sí que estuvimos juntos en el estudio Rosalén una vez nos llamaron de Radio Vallecas Y nos invitaron a comer a los dos Y nos conocimos Bueno, nos reímos bien tal, no sé qué Y yo... Yo este tema... O sea, cuando lo teníamos hecho Yo pensaba en ella, ¿sabes? Para cantarlo Y decía, joder, a ver si... Si quiere cantarlo y tal Y nada Pues le llamó un día Y me dijo, claro que sí Porque es un cielo de persona Y... Y vino un día al local Se metió en la pecera Si te gusta Y le digo, pfff Claro que le voy a decir que era todo que sí Como hice dos cigarros A todo que sí Y... Fue de punto mal Yo creo que han sido Dos colaboraciones muy chicas Sí Me faltó una tercera Que fue el Drogas Que eso se me ha quedado ahí como... Pero... Habrá otro disco Acabaremos haciendo... Acabaremos haciendo algo con el Drogas Y con Francis De Doctor Deseo Yo sé por colaboraciones Alguna vez Hay que hacerlo Sí, sí, pero vamos Feliz con las colaboraciones Yo creo que son dos que han preparado Feliz Pues es muy redondo ha quedado el disco Sí Y nada, pues también quería comentar sobre el videoclip de los monstruos Me parece muy cercano Y me gusta la idea de que se ve a la banda Bueno, sobre todo si te vemos a ti Pero sí es verdad que se os ve en lo que es la banda Además está... Bueno, pues cuéntales tú un poco la historia Que se ve fue idea a ti Sí, al final queríamos mostrar, ¿no? Pues todo este proceso que es muy largo de grabar un disco, ¿no? Y el momento que es como... Eso siempre decimos... Tener un hijo, ¿no? Después... Parar ese hijo ahí Y ese momento íntimo del estudio Que son muchas horas Que hay muchas coñas, muchas bromas, ¿no? Y queríamos grabarlo... Y mucho sueño Muchas vivencias, ¿no? Muchas emociones Y hacer un vídeo para que la gente también viese Como había sido esas ideas y venidas de los monstruos en el estudio, ¿no? O... Manoel, Manoel de Córdoba Manoel queremos Pues vino, nos grabó Y ese es el resultado Un poquito para que la gente también conozca ese proceso interno, ¿no? De la banda que está hecho Estaba allí por ahí Y encima es un tío que no molesta nunca Entonces estaba por ahí Y de repente veías una cámara Y tal Pero grabó todo, ¿sabes? Porque... Yo creo que la grabación del disco es... O sea, hemos grabado en el estudio de Eduardo Molina Pero... También hemos grabado en el bar Ludana Ha sido un poco la mezcla entre el estudio donde estamos y el bar Cabialdad Que ha sido un gran descubrimiento Te queremos, David Ludana Y entonces pues grabamos un poco todo También queríamos que saliera... Pues eso, ¿no? El estudio Que nos hemos tirado ahí... Yo no sé cuántos días así en total Pobremos el disco en 17 días Por ahí, por ahí Por otra preproducción Y todo lo que hemos hecho Pero así de estar encerrados La banda y todos Ha sido así Y luego el bar de al lado Entonces también hay planos del bar De cuando íbamos después Y tal, ahí me ha encantado Bueno, mucho es como un making of, ¿no? Pero más largo así de un tema Entonces está muy chulo Y ahora me gustaría centrar también en la parte de directo Sé que habéis estado en el chiquillo Dos años hemos trabajado en el chiquillo Sí Y la verdad que es una oportunidad Porque... Os abren más puertas Llegáis a más gente Nuevo público Así que... Cuéntanos un poco vuestra experiencia en el festival En ese o en cualquiera que hayamos tomado En el chiquillo En el chiquillo Pues el chiquillo Es que siempre ha sido guay Yo desde el primer año no me acuerdo mucho El primer año fue horrible Pero porque tocamos a las seis de la tarde era Sí O sea, el primer año fue Nosotros tocamos el año que tocó extremo duro Tocaba extremo duro los suaves Sober Sober Tienes ahí un pelo Sober Bueno, tocaba en el escenario de los chiquitinos Entonces siempre decimos lo mismo Hemos tomado extremo duro Extremo duro en el cartera Los más grandes y nosotros los más pequeños Y fue muy guay Pero una sensación de calor Sí O sea, yo recuerdo el calor Era horrible en serio Pero a nivel de público Todo eso guay Y la gente se cortó muy bien Y el siguiente año fue maravilloso Cuando tocamos en las piscinas Y fue... Pfff... Estaba todo el mundo bañándose Bajándose la pipa Tiraban cerveza ¿Verdad? Sí Es un festi chulo Porque al final Lo han montado súper bien Porque tienen los conciertos grandes, ¿no? Y los más chiquititos Pues con la posibilidad de ver conciertos Mientras te bañas En agosto Sí En B2 En la cima de sus hijos, sí Y aparte es un festival Que si la gente conociera el Cómo funciona por dentro Pues hay que tener dos huevos O dos o varios para montar eso, ¿sabes? No tiene el músculo Que tiene el Viñarroco O que tienen otros festivales O sea, es un rollo bastante casero De gente que... El león o no Que de repente... Claro Que de repente se han tirado ahí al barro Y pues igual que nosotros nos hemos tirado por una banda Y siempre decimos, ¿no? Muchas veces que no tenemos músculo Y que todo cuesta muchísimo Pues en este caso, claro Tú ves el cartel Y ves la infraestructura del festival Y parece que está detrás Coca-Cola, Fanta Naranja Pero no es así Lo que hay es muy bollón Me cubro detrás Claro Entonces eso hay que apoyarlo ¿Sabes? No... Porque... Hostias, porque mola mucho Y cualquier festival que decías que es... Como muestra al público Que sí que es cierto que llegas al público Que está ya allí Nosotros es que todos nos han ido genial En los festivales que hemos estado El último que hemos dado fue el Laburo ¿No? Que tocamos con inconscientes Con la boca del ojo Con la naranja bloso Bueno, con varios grupos igual O sea, es que luego la gente te escribe Que la gente es tan maja O sea, luego la gente te escribe Te mandan emails Te mandan fotos Si volvéis a tocar algo Es que es nuestra casa Claro, claro Para nosotros cualquier cosa es la hostia Entonces flipamos Flipamos Y se agradece mucho ese contacto A mí sí Es que la gente, vamos Nosotros... No tenemos ninguna queja Yo por lo menos no dobro una, sí No, una vez que tocamos en Guadalajara Y era un borracho que nos tiraba Que nos tiraba las copas Así en... En los ampli En los ampli Pero un borracho encantador Pero... Esa es la mía queja que tengo Lo hacía sin actitud Era su cariño Era su cariño No teníamos ni el primer disco Sí, sí, pero no Mola, lo de los festivales mola mucho El Jabatona Festival El Jabatona Festival El Jabatona Festival, tía Sí Y bueno, pues la presentación oficial De las Ibas y Venidas de los Monstres Fue el pasado 17 de noviembre En la sala Boite de Madrid Y bueno, nosotros estuvimos allí Fuimos testigos de lo que pasó en el concierto Sí que he comentado antes Que estuvo Eduardo Molina Vuestro productor Que escuchó al escenario Y tocó la guitarra con vosotros Claro Y también sé que estuvo Alí Tiene la de las llaves Sí, tía Alí Y cantó con vosotros Brujas Alí mola mucho Alí es mi vecina Entonces se lo propusimos Y Alí que dice a todo que sí Pues dijo Pues sí, yo voy tal Y fue muy gracioso Pues yo estaba atacado antes de salir Que yo me asomaba así Digo, ah, está petada Tal, no sé qué Y de repente estábamos en el camerino todos Y de repente llega alguien No estoy muy gracioso Y yo le digo No, no, no te pides Pero fue guay, lo hizo súper bien Lo hizo súper bien Y luego no me damos Porque la cabrana firmó más discos Cuando acabó el concierto que yo Entonces ya le tenemos la broma De que también es de la banda Está metida dentro del cabrón Pero lo hizo muy bien A mí me encanta su voz Ella toca con 33 malandras 35 malandras Siempre me... 35 malandras Sí, pues 35 malandras Ella toca con ellos y tal Pero bueno, que es colega del barrio Igual, mola muchísimo su voz Y ahí me encantó como lo hizo Pues nada, aquí termina la entrevista Pero antes me gustaría que recordarais Las próximas fechas que tenéis por delante Vale A ver 2 de diciembre Tocamos en Salamanca En el Tío Vivo, ¿no? O la Tío Vivo El 3 de diciembre tocamos en Valladolid En el Café Teatro A las 2 de la tarde En la hora del aperitivo 23 de diciembre Tocamos en la tetería en Elche En Elche El 24 de diciembre Hacemos un concierto en Alicante En la calle El... Y ahora ya viene... No me acuerdo En febrero Esto no lo tenías que haber dicho antes En febrero estaremos por Tarancón Pamplona Pamplona Bilbao El 19 de enero Tocamos en Bilbao En la carbonería también Y... Y ya marzo, abril Pues tenemos Barcelona Granada Guadalajara Y Guadalajara Y Guadalajara Y Algeciras creo que también tenemos Y ahí de momento O sea, son las que tengo Son pocas Son pocas Son pocas Así que... Tenemos mucho rock por delante Y que apuntarse a la gira Por favor Que idea Arrocan rodeados Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias a vosotros Muchas gracias De la gira de El Home Que seréis vosotros La realista Muy bien Pues nada, invitaros a la gira Que podéis escuchar el disco en... Spotify En Youtube Tenemos tienda Tenemos web En Facebook Lo podéis pedir Y yo que sé Que para nosotros Cualquier aportación nos hace... O sea, todo lo invertimos en la gira Todo lo invertimos en esto Y nos hace ir a más ciudades Y nada, que... Que estamos muy felices Con este disco Y que muchas gracias Aquí al diario de Buenapierro Y al señor que está detrás de esa cámara Por darnos también... Llamarnos, invitarnos aquí Y darnos las cervezas tan fresquitas Están muy frescas Muchas gracias Adiós